Nicolás Ibarburu nació el 15 de enero de 1975, en un DVD. Es guitarrista, cantante, compositor y productor. En 1992 recibe el premio Fabini como guitarrista revelación. Estudió en el Conservatorio Universitario de Música entre 1993 y 1996. En guitarra de tango con Julio Cubelli entre el 2003 y el 2005. El guitarrista de Jaime Ross desde el 94 que es guitarrista de Jaime Ross. También lo que me impactó es cuando ves a alguien grande haciendo algo que es como un juego. Me acuerdo que me re copaba verlo hacer eso porque me parecía como que se salía de esa distancia de los adultos. Cuando se ponía a tocar la viola era un momento que se rompía eso, viste, como de los grandes. ¿A vos te pasaba eso? ¿Entrabas en el viaje del loco? Totalmente. ¿Todos tus hermanos sentí lo mismo? Sí, porque de hecho los tres empezamos estudiando viola. Creo que eso lo vivimos los tres porque él siempre se ponía a tocar la viola. Creo que me gustaría en algún momento es como... Ahora que vos me hiciste como buscar los dibujos y todo, me di cuenta que nunca lo laburé de verdad, viste, de sentarme y hacer uno corrigiéndolo y todo. Siempre son como pantallazos de cosas que te salen en el momento y que nunca las volví a retomar. Por ahí con las canciones, con los años me fui agarrando la onda de después agarrarla y laburarla, viste, como que está en una maceta y la vas... Y darle forma y todo eso. Claro. Con el dibujo siempre son como así... Vas a ver desvanecer tu pena al sol de los tambores... ... 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